¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. Hoy toca hablar de un rumor muy fresco, pero muy fresco se queda corto porque el bueno de Basile Micic empieza a estar allí en Duda Online con su rol residual en este inicio de temporada. Y hay rumores, informaciones y cositas que lo colocan en España. Casi nada, don Pablo, sueños húmedos para nuestro baloncesto. Sí, evidentemente sí. Claro está que la situación es complicada personal y deportivamente para el propio Micic, pero no juega. Y contractual también, por un lado y por otro no. Es decir, es contractualmente complicada porque es muy difícil sacarlo de ahí porque tiene garantizados creo que esta temporada es la que viene hasta que luego tiene una opción el equipo. No es complicada porque precisamente lo que acabo de explicar, tiene contrato garantizado en la NBA, que no es algo que muchos, sobre todo europeos, puedan decir en muchos momentos. Es decir, por ejemplo, a Campazos último año cuando se mandó en Dallas en Dallas no lo tenía y lo cortaron al mes de competición. Eso no puede ocurrir con Vasily y Micic. Puedo ocurrir, pero sería con un buyout bastante importante que no creo que Hornets esté dispuesto a pagar. Así que una de Cal y una de arena. Así es. El angelito y el diablo, ¿no? Le dirá, esta tendrá ahí Bichis, ¿no? Por un lado, márchate, ¿no? Márchate. Vuelve donde fuiste feliz. Y por otro lado... Sigue luchando por tus sueños. No, no, por tus sueños. O sigue cobrando la nómina cada 15 días se cobra en la NBA. Yo creo que cada 15 días. Creo que depende de la franquicia. Pero creo que puede ser o semanalmente o cada 15 días. Pero más de eso no. O sea, mensualmente no va en la NBA. Por eso, por eso. Algo más suena de eso. O sea, refrescan cada poco tiempo, refrescan por si se quedan sin dinero. O sea, por ejemplo, ¿qué es el que más cobra ahora mismo? Anteto, uno de estos. Sí. O Luca, en su momento cuando lo cobre. 50 millones de cosas al año, pues nada. Pues cada 15 días, pues yo qué sé, te envainas un millón y pico. Casi nada. Sí, muy bien. Al final... Tranquilamente. Por si les cobran el gym y no se dan cuenta, ¿no? La mensualidad. Tienen el domicilio del gimnasio, ¿no? Claro. Y no vaya a ser que te quedes en números rojos porque no tienes dinero, ¿no? Sí, el Spotify, el Netflix y tal. El Spotify, el Netflix. Que si no les dejan ahí en números rojos. El League Pass, el League Pass también. En fin, todo este tipo de cosas. Venga, chicos. Vamos a darle calla. Hablemos del tema de Basilio y Michich, amigos míos. De Basilio. Como siempre, suscribiros al canal que tenemos que llegar a 6.500. Hablemos de Basilio, como dice mi compadre Pablo. Avisar de... Bueno, primero vamos a poner un gráfico de contexto para avisar un poquito de la situación, de los minutos que juega Basilio y Michich y tal. Y recordar, como siempre, que todo esto con pinzas, por favor. Es una información, un rumor que ha sacado un periodista que suele hablar mucho de Euroleague y que suele filtrar ciertas cosas. Pero claro, algo tan gordo creo que tiene que hacerse todavía eco a gran escala. También recordar que salieron ciertos rumores de que, por ejemplo, Nicola Jokic estaría interesado en entrárselo a los Nuggets. O sea, que también habría posibilidad de traspaso a mitad de temporada y cosas de estas. Así que calma todavía, pero es un rumor que nos hace soñar con uno de los mejores jugadores europeos que hay, incluso ya de la historia. Yo creo que en el top 20 entra segurísimo. Así que eso pues molaría bastante verlo aquí en España. Sí, no sé en qué top entraría, pero está claro que un jugador que ha sido MVP de la competición, que ha sido MVP de la Final Four, si no me equivoco. Dos veces, ¿no? Puede ser, sí. Yo creo que las dos son MVP de Michich. Que ha ganado dos Euroligas consecutivas. Pues yo creo que evidentemente tiene un caché y un historial como para hacer esa afirmación. Sí, 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 claro. Yo creo que tenemos que partir de dos bases, en mi opinión. Tenemos que partir de la base de que lo más probable es que se pueda producir un traspaso. Porque yo creo que para un equipo candidato y demás pueden ver con buenos ojos la llegada de Michich para, bueno, al menos probarlo. Es decir, que puede ser un valor activo para Hornets en caso de hacer algún movimiento, meter a Michich puede, pues de alguna manera, subir el precio del pack que hagan, ¿no? Yo creo que no es un jugador ni mucho menos defenestrado a nivel NBA que nadie lo vaya a querer, sino que simplemente, pues bueno, yo creo que Charlotte ha entrado en un momento todavía más de reconstrucción con este cambio de entrenamiento, con Charles Lee y en la gerencia y demás. Y es evidente que, bueno, pues que buscan otro tipo de perfiles, más jóvenes, más atléticos, que necesiten menos balón y demás. Y luego hay que partir también de la base a nivel europeo, que es Michich. Es decir, vamos, yo personalmente voy a dar, aparte del Madrid y el Barcelona, otros tres equipos. Pero tenemos que partir de, la segunda base de la que hay que partir es que no deja de ser Michich. Es decir, que le viene bien a cualquier equipo. No, no te jode. Que claro, o sea, que quiero decir que, vale, sacamos a los griegos de la ecuación. Sí, sacamos a los griegos de la ecuación porque tiene un equipazo. Y no sé si pueden pagar más nóminas. Pero no vendría mal Michich a nadie. Y tampoco te dice que Giannakopoulos se caliente un día, corte a Lorenzo y ficha a Michich. Es decir, que estamos hablando de que en este mundo a día de hoy de la Euroliga, con los presidentes que hay y el dinero que se está moviendo, puede pasar cualquier cosa y Michich pega en cualquiera de los 18 equipos de Euroliga. Vaya eso por delante. Prácticamente. Vamos a meter, Pablo, el gráfico de contexto. ¿Por qué? Posible pelotazo en España. Según Christos Harpidis. No sé cómo se dice esto. Creo que es griego, ¿no? Harpidis. Real Madrid y Barcelona están siguiendo muy de cerca la situación de Basile y Michich en los Hornets. El serbio parece disconforme con su rol residual allí en Charlotte. Y en sus tres primeros partidos, fíjate, 16, 18 y 9 minutos. Pero claro, cero minutos en los siguientes tres. Esto es un poquito drama, ¿no? Para él. Y hay que decir que entre Tremant, Cody Martin, Seth Curry y Nick Smith Jr. le han quitado los minutos en el backcourt suplente. Sí, de hecho Tremant es el nuevo Iverson o intento de Iverson. O casi personaje del 2K para jugar en el barrio. Tampoco hay mucha... Aunque Tremant este tiene calidad. Es un poco flipadete, pero la calidad la tiene. Lo dicho. Situación no sé si esperada para Basile y Michich porque desde el traspaso aquel, desde Oklahoma hasta Charlotte, cogió bastantes minutos y con la lesión de la Melo Ball, pues aún tuvo bastante importancia dentro de Charlotte. Pero claro, es que la Melo juega 35 minutos en los partidos y si hace falta un generador desde el banquillo, pues Tremant, Cody Martin e incluso otros jugadores más americanos porque vale más allí en Charlotte, ¿no? Entonces, situación, lo que hemos comentado al principio. Varias vías. Regreso a Europa, que sería lo fácil para Michich. Al hilo de lo que ha hecho Bezenkov. A Bezenkov literalmente tiene un contacto súper parecido al de Michich. Creo que eran 12 millones 3 años. Simplemente allí los raptos lo cortaron y ya está. Ya ha vuelto a Europa. Lo de Michich parece un poco menos simple porque, lo que hemos comentado, a lo mejor hay ciertas franquicias necesitadas de un generador por fuera. Sonó también lo que hemos comentado de los nuggets. Pero claro, si Michich dice, mira, ya para la edad que tengo, estoy hasta el gorro, quiero volver a casa, quiero ir a la Euroliga y seguir triunfando e intentar ganar una Euroliga más y seguir aumentando mi palmarés. Hay varias opciones. Y Madrid y Barcelona, pues es imposible encajar mejor, ¿no? Ahora mismo. Sí, básicamente, básicamente. Bueno, en tema NBA, yo creo que ya esto ya lo hemos comentado mucho, ¿no? Que al final es un jugador que necesita masar balón, que genera desde el bote, que es muy bueno en el 2x2, que es un perfil de jugador que cuando más ha destacado también en Europa ha sido cuando ha sido una de las referencias ofensivas del equipo, en Efes, que también tiene puntos positivos en ese sentido, que ha sido el de compaginarse muy bien con otra estrella en el perímetro como es Shane Larkin. O sea, que no es un jugador que necesite ser el centro de atención del ataque de su equipo, pero sí que necesita un cierto volumen de balón, que ya comentamos en muchas ocasiones, que es muy complicado que ningún equipo NBA se lo dé por diferentes circunstancias. Es un equipo candidato porque ya tiene jugadores élite a nivel mundial, a nivel NBA, en ese tipo de posiciones. Y un equipo de este calado como es el de Charlotte Hornets, porque prefiere darle ese volumen de balón, repartirlo más entre otros jugadores, como he dicho, más atléticos, de distintos perfiles, que les puedan dar más cosas en un futuro, con más juventud, efectivamente. Entonces, es una circunstancia y unas características como jugador, las de Michic, que en mi opinión, salvo que seas Luka Doncic, salvo que seas un jugador de ese calado, es muy difícil que te permitan triunfar, te permitan tener minutos, y ya ni te cuento tener minutos en un equipo contender o de playoff consolidado y demás. Entonces, ya teniendo eso en cuenta y vaya eso por delante, evidentemente puede ser que se produzca algún traspaso y que todavía Purey exprima este año sus opciones en NBA. Creo que un regreso a Europa es lo más posible de aquí al año que viene, por ejemplo. Sí que creo que eso es más que factible, me cuesta más verlo a día de hoy. Y poco más, que es que lo que hemos comentado, esos nombres que hemos hablado de Charlotte Hornets son nombres jóvenes, sobre todo, lo que he dicho, con la llegada del nuevo entrenador de la nueva gerencia, Charlotte ha cambiado un poco el rumbo y sobre todo, pues eso, apuesta por amplia rotación, apuesta por chavales diferentes, es un poco el proceso actual de reconstrucción más común en la NBA. Es decir, tíos muy físicos, jugadores que tú sabes que seguramente no van a ser tu estrella dentro de un futuro, pero por ejemplo en este caso Charlotte yo creo que está buscando moldear más a la Melo, encontrar algo más para que la Melo sea una segunda estrella o una cosa así, yo creo que sería el escenario ideal para Charlotte, y luego poder rodearlo bien con complementos que vayas puliendo en estos años, como es el caso de Tremant, efectivamente con Draft, y con jugadores como estos, con Tremant, con Cody Martin y demás. Yo en ese sentido creo que en Charlotte lo tiene crudo, Mijic, y hablando de un regreso a Europa, está claro que a los dos equipos, a Barcelona y a Real Madrid les tendría de perlas, porque las circunstancias son las que son para cada uno. En el caso del Barça es la lesión concreta de la Provítona, en el caso del Madrid creo que es algo más general, la de Musa, la de Félix, los puntos que ya existían antes de estas lesiones, la falta de puntos. Bueno, yo creo que tanto para Madrid como para Barcelona sería una utopía, pero sería lo perfecto, es difícil imaginar un movimiento mejor. Sí, básicamente. Para analizar cada parte, en el Barça, claro, la lesión de la Provítona tiene varios condicionantes, la primera evidentemente y más a corto plazo que se pierde la temporada entera, y que falta un tío con puntos y un generador por fuera, o la sensación que hay es esa, porque los bases no aportan mucho en lo que es la puntuación del equipo, en aportar ofensivamente y tal, un poco más en generación y en defensa, como es el caso de Saturansky y Núñez en generación. Pero claro, también la otra vertiente es que la Provítona tiene 35 palos, ¿no entiendo? 34 o algo así. 35 creo. Y una lesión de estas de un añito parado y luego volver con 36 y intentar adaptarte a volver a ser una de las estrellas del equipo, pues a lo mejor el Barça no lo tiene del todo, claro. Y buscar un nuevo faro, como es Basile Michic, vamos, un faro no, una estrella total del proyecto, pues sería lo que podían llegar buscando, porque yo creo que el Barça ha tenido en los últimos años ausencia de jugador referente, desde la salida de Mirotic... Ahora con Panter, ¿no? Claro, ahora con Panter la película cambia un poquito, pero desde la salida de Mirotic no han tenido un mega tope entre sus filas, y a lo mejor están buscando otra vez eso, y cambiar un poquito la dinámica, porque claro, con Michic, incluso compatibilizándose con Satoransky, compatibilizándose con Kevin Panter, pues podrían subir un poquito de escalón. Sería un pelotazo, pero claro, ¿a qué precio? El Barça tendría que apostarlo todo al regreso de Basile Michic, porque si no, no se lo llevan ni de coña. Sí, y a mí, fíjate que a mí me deja ciertas dudas dentro de que, lo insisto en que Michic pega en cualquier equipo y demás, pero por sacar un poco la punta al tema, ¿no? Que para eso estamos, yo creo que hay un debate sobre quién tiene o qué perfil debe sustituir a la Provítola, ¿no? La Provítola es un jugador que estaba haciendo labores de base con Peñarroya, pero que fundamentalmente estaba haciendo esas funciones de dos, como con Saras, muy anotador, muy centrado en ejecutar, que cuando jugaba de base, pues porque Núñez no estaba y Satoransky tampoco estaba fino, lo hacía bien y era, digamos, un parche, pero yo creo que no era la idea inicial que la Provítola jugase de base en muchos minutos y sobre todo ya llegando a partidos importantes, ¿no? Si no se hubiese lesionado. Entonces, tenemos que hablar de eso, porque Michic, dentro de que se ha compaginado muy bien con un Larkin durante muchos años y han ganado muchas cosas, no deja de ser un base. Es un base grande, perfil similar a Satoransky, salvando las distancias a día de hoy, evidentemente, pero es un base grande que puede jugar con otro pequeño ahí anotador al lado, pero que jugar al dos podría hacerlo en algún momento, pero el Barça tiene que valorar qué perfil necesita. Si un anotador puro y duro que sea un complemento ahí de Kevin Panther o tal, si cree que ese perfil lo tiene con Brizuela y quiere un jugador que juegue más a caballo entre las dos posiciones, allí Michic puede hacer un papel, pero yo sigo sin... O sea, yo un Núñez-Michic me cuesta. Un Satoransky-Michic me cuesta. Un Michic-Panter, por supuesto, por supuestísimo que sí, pero entonces, ¿en qué lugar queda Núñez? ¿En qué lugar queda Satoransky? Es complicado, es complicado. Y, por supuesto, Michic para jugar de dos de primeras como hacía la probítola y solamente ser un parche al uno es un error gravísimo. Entonces, no sé, a mí ese sentido me deja dudas el tema del Barça, aunque está claro que, bueno, necesitan sustituir a la probítola y solamente por el cromo, el mejor cromo sería Michic, está claro. Sí, sí, hombre, inmejorable, ¿no? Ese cromo. Y luego en la parte del Real Madrid, evidentemente creo que este lengaje es mucho más complicado, sobre todo porque tiene un tío que ha más y mucho balón, como es Fakú Campazo, por una cuestión de importancia y de que el Madrid necesita que Fakú Campazo suma mucho balón. Luego, la llegada de Michic podría descargar de muchísimo, muchísima importancia al proyecto de Zanel Musa, por ejemplo, de ese tipo de jugador que muchas veces amasa balón y que genera ofensivamente, pues a lo mejor ese papel pasaría a Basile Michic y el bueno de Musa quedaría, pues un poco, no defenestrado, pero en un paso atrás. Entonces, ahí el Madrid tiene que tenerlo claro porque compatriotizar a Campazo con Michic y con Musa y tal y con Gessonia, yo no lo tengo tan claro como sí que lo tengo con el Barça, pero, claro, en el momento que te llega uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto europeo, pues a lo mejor tienes que cambiar un poquito el proyecto, ¿no? Lo único que ahora a mitad de temporada es difícil, ¿eh? Es complicado, bien es cierto que para mí Félix es un jugador adaptable al 2, para mí, bueno, Jules ahora está jugando de base, pero cuando vuelva Félix y tal, pues supongo que volverá a jugar también en funciones de escolta. En ese sentido, sí, claro, tienes un jugador que requiere de muchos minutos, que se los gana encima, o sea, que es un estandarte como es Campazo, llega otro que por el propio nombre lo va a ser también y sí que son, es difícil de compatibilizar, bueno, son dos jugadores con buena mano que pueden meter de tres, no son ni mucho menos jugadores a los que se les pasan los bloques por detrás, ni mucho menos, pero tampoco son tiradores, ni tampoco son jugadores capaces de estar conectados al juego sin tocar el balón, que eso es muy importante. No es tanto una cuestión de tiro, no es una cuestión de rango, de porcentaje, sino es una cuestión de necesidad de estar en contacto con la pelota para generar y para sentirse partícipes del juego. Entonces, yo sí que veo complicado el tema de Michich Campazo, pero lo que has dicho, claro, es que es complicado sacar debilidades a este asunto, porque cuando se te presenta, que a día de hoy no es una posibilidad, yo creo, pero cuando se te presenta, o si le presentas a estos equipos, al Barça o a Madrid, la posibilidad de hacer esta operación, es que es muy difícil decir que no. Es muy difícil decir que no. Seguramente el que diría que no podría ser el entrenador, en algún caso, de decir... No me metáis en este pollón. A veces menos es más, efectivamente, pero a nivel club es muy difícil decir que no. Yo tengo otros tres nombres, a ver qué te parecen. Anadol Uefes, por supuesto, que yo creo que sería lo más factible, si volviese a Europa a Michich, creo que es lo más factible, porque bueno, pues ya sabemos, tiene ahí... Sigue Larkin. Sigue Larkin, sigue Bubua, y luego los Bals, bueno, Alaya Bryan, y los que más funciones de base se están haciendo en muchos momentos son el propio Justus Holatz. Y Darius Thompson es el que más neutros tiene ahora mismo. O sea, aquí el FS tampoco vacío en el puesto de base, porque Darius le dan cancha, pero tampoco sigue respondiendo como se esperaba. Entonces, base... Yo creo que a Michich tiene un encaje perfecto. Sí. Luego, puesto que es inviable, pero por plantilla y por caché y tal, hombre, evidentemente, si no estuviese la situación como está, Maccabi es un equipo que yo creo que le falta algo por ahí, porque Sabenli es un buen jugador, pero ni mucho menos incompatible con un Michich, pero este lo he puesto por poner. Si vuelve Michich no volvería a Maccabi. No, no, no. Lo he puesto por poner. Y... Milán. Hombre, Milán, joder. A poner perras para Michich. Solucionaría por fin el drama del base en Milán. Vasile Michich. Se va a meter Michich en el fregao que tiene Milán ahora mismo. Yo no me metería, pero está Dimitrijevic, está... Está Armoni Brooks, está Volmaro. Está Volmaro, sí. Ninguno me parece un nombre. Esto sí que me parece... Te quedas en el banquillo y punto. O sea, no eres campazo, ¿sabes? Esto sí que me parecen nombres de... Bueno, pues te aguantas. O juegas al 2, como lo vean y tal. Ojo, ¿eh? ¿Qué te parece? Milán... Hombre... Efes yo creo que es indiscutible, que es un buen encaje, por todo lo que implica Michich y Efes y por la plantilla que tienen. Milán es debatible, pero a mí me parece que he estado mirando la plantilla y digo... Buf, encima los puntos que le faltan por fuera... O sea, literalmente Michich solucionaría muchísimos problemas de Milán, pero la única pregunta es ¿Michich está dispuesto a jugárselo al proyecto de Milán? Que últimamente no ha salido bien. No, no, claro. A ver... Sigue por ahí el entrenador... He querido... Claro, he querido tener en cuenta también el contexto, claro, porque si no Estrella Roja-Partizán uno de los dos los podría haber metido, porque son serbios y tal. Hombre, Partizán... Partizán con Carly Jones, Nili Kina, Ife Landberg, Duen Washington ahí, que pueden jugar todos de uno y tal. Me parece complicado que desmonte el proyecto ahora mismo. Sí, pero Partizán están necesitados de una mega, mega estrella ahora mismo. Sí, puede ser. Y Serbio, volver a casa, Belgrado... Lo veo complicado, ¿eh? Y luego Estrella Roja con Cody me parecen bastante incompatibles, por ejemplo. Sí. Yago dos Santos, Miteodosic... No lo veo, además no veo que... Tampoco veo que Michich se vaya a un proyecto que no tiene opciones prácticamente de ganar la Euroliga. No, no. Vamos, sobre el papel no están entre los favoritos, incluso ni para play-offs en este momento, para top 6 como tal, no son favoritos en Estrella Roja, así que sería raro. Sobre el papel, Barcelona, Milán, podría ser lo más tal, y el F, yo creo que esos tres equipos serán los que mejor lo tendrían para ubicarlo, posicionarlo y encajarlo. Y luego, pues ya lo demás es un poco utópico, ¿no? Y la del F, la del F yo creo que es la más clara de todas, ¿no? Encima, ¿para qué se va a complicar más? Sería volver a casa, algo que ya ha funcionado, conoce ya la ciudad, o sea que es un ídolo allí. Sí, yo creo que Barcelona tiene fácil encaje si te cargas en Euroliga a Núñez, por ejemplo. Y creo que al momento ascendente de Núñez, más allá de que el partido en Atenas es malo el otro día, pero está en un momento ascendente. Está en un buen momento Núñez ahora, ¿eh? Pero sí, pero claro, a eso me refiero. O a Satonaski, que vale que el Barça tiene partidos de sobro para que jueguen todos, pero ya me entiendes, es a costa de que uno de los dos que están haciendo ahora mismo el base vean sus minutos, sobre todo en Euroliga, y otro en ACB muy relegados y muy rebajados. Pero sí que tiene más fácil encaje, está claro. Si por ejemplo tú a Núñez le quitas minutos en Euroliga y se los das en ACB, pero en Euroliga tal, pues claro, Michich, Satolanski, Panter, Brizuela, tal, bueno, es otra cosa, evidentemente. Es otra cosica. Pues nada amigos, tenemos por aquí vídeo de Michich, mañana trataremos la actualidad, que ya sabemos que ha salido el tema de Arimau, el tema de Peyton Willis y todo eso. Mañana a ver si sale alguna cosilla más y hacemos un vídeo chulo y completo de actualidad. Así que poco más Don Pablo, nos vamos aquí fantaseando, que nos encanta, aquí en el show del básquet. Nos flipa. Y poco más, poco más. Con Matinca nos flipa. Nada más, vámonos tío, vámonos. Que la gente se cuide, pasadlo bien y a disfrutar del martes. Cuidaros un abrazo. Chao, chao, chao.